hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado el universo para ti signo de escorpión hoy vamos a comenzar con el futuro inmediato aquí te está hablando signo de escorpión que ese hombre al cual tú te has acercado a pedir algún consejo al pedir algún apoyo te va a beneficiar te va a ayudar y te va a llevar por el buen camino solamente déjate guiar y ten un poco de cuidado qué tanto le puedes llegar a pedir o qué tanto le puedes llegar a solicitar de su apoyo porque al final del día va a ser una deuda que tú tengas pendiente con esta persona así que ten un poco de cuidado de cómo te diriges y qué es lo que tú pides en tu entorno signo de escorpión en el mensaje angelical te dicen los ángeles que tú tienes el poder de perdonar ha llegado el momento de perdonar a la gente te has negado has empezado a acumular en tu corazón toda esa ira ese rencor esa rabia hacia alguien o algunas personas que te hicieron daño en algún pasado y que te siguen haciendo daño el día de hoy pero recuerda que nadie es responsable de lo que te suceda más que tú mismo o tú misma porque tú permites que ese daño entre a tu corazón tú permites hacerte daño así que te dice el ángel del perdón que lo llames háblale a este maravilloso ángel y dile que yo nombre y apellido te pido ángel del perdón que pongas en mi corazón la paz y el amor que necesito para perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás necesitas perdonar cuando no hay perdón no puedes avanzar mucho y eso te empieza a mermar en tu vida diaria empiezas a ser una persona muy egoísta una persona muy exigente porque empieza a haber odio y rencor en tu corazón te sale la carta en el trabajo en el dinero y en el negocio te sale la carta del cinco de oros aquí debes de tener un poco de cuidado porque te habla de que el dinero que tenga se te pueda ir de las manos así que tienes que ser muy cuidadoso muy cuidadosa de cómo manejas tus finanzas de qué es lo que haces con tu dinero para que te dure y lo puedas llevar a cabo de una manera más administrativa eso es de lo que te está hablando esta carta ahora en el amor te dice el universo a siempre lo máximo que puedas siempre entrégate con el corazón acéptate acéptate tal cual eres aquí está el mensaje más que claro signo de escorpión aquí te está diciendo acéptate acéptate necesita haber paz en tu corazón necesita haber paz en tu mente cuerpo y alma aquí te dice el universo acepta al hombre o mujer que eres asume el riesgo de manifestar tu sueño poniendo este en práctica vives plenamente y manifiestate y manifiestas lo que eres así que aquí acepta lo que tú tienes que es si tú estás viviendo en una relación de matrimonio en una relación de noviazgo de unión libre acepta a la pareja que tú decidiste compartir tu vida nada más que hay detalles que a lo mejor no te parecen háblalos háblalos con él háblalos con ella exprésale lo que sientes para que tú sientas la protección de tu pareja si todavía no estás en una relación de pareja te dice el universo que no temas siempre y cuando en el momento que te aceptes tú como ser humano como ser individual en ese momento va a llegar el amor indicado pídesela a Dios pídesela a Dios dile que te ponga paz en tu corazón para que pueda llegar el amor indicado a tu vida aquí yo veo que has sufrido una desilusión amorosa muy fuerte la cual ha llevado en ti ese rencor ese odio en tu corazón así que pídele al universo pide al ángel del perdón que te ayude a que haya paz en tu corazón recuerda que en el momento en el que tú te aceptes te amas te comprendas en ese momento vas a poder dar a los demás lo que en tu corazón hay así que debe de haber comprensión tolerancia y respeto signo de escorpión para esta semana bien ahora te voy a decir tus números de la suerte y tus días tu día de la suerte aquí vemos que es el día sábado tu día sábado es el día de la suerte tu hora de la suerte es a las cinco de la mañana y a las cinco de la tarde tu color de la suerte es el verde esta semana te invita el universo a que te vistas de color verde tu número de la suerte es de igual manera el número cinco ok ahora vamos a ver de qué manera te puede beneficiar el paso del eclipse para el día de hoy aquí te dice que te va a dar la energía de somos el mundo te vas a sentir más concentrado más concentrada en tu sociedad vas a empezar a agarrarte de las personas que realmente te puedan ayudar de esas amistades que realmente te puedan ayudar a salir adelante así que déjate guiar por esos buenos consejos y déjate llevar por esa energía positiva del eclipse para esta semana pues no hay una energía negativa aquí también nos está hablando de una energía positiva de aventura tú esta semana te vas a sentir como en una aventura vívela porque te va a llevar hacia el éxito hacia la prosperidad y hacia la tranquilidad en tu ambiente así que yo espero que para esta semana signo de escorpión sea una semana maravillosa sea una semana alegre aprende a perdonar perdónate amate ama a los demás la vida no está en tu contra simple y sencillamente pasaron situaciones de las cuales pues no te agradaron y sientes que las cosas están sobre de ti pero no ten paz yo te invito a la oración y a la meditación para que esta semana empieces a trabajar con esa energía negativa que tienes de rencor hacia alguien deja que las puertas se te abran perdonando amando y queriéndote a ti mismo a ti misma ok espero te haya gustado tu horóscopo para esta semana signo de escorpión yo te invito a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita que comentes y compartas para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz y bien si tú deseas alguna consulta personalizada me puedes contactar en facebook estoy como tienda esotérica lanza de luz ahí tú me envías un inbox e inmediatamente se te agenda tu consulta para que pueda ser de manera personalizada ok pues bueno yo me despido desde la energía de lanza de luz soy uriel y hasta la próxima